aquí lo que vamos a explicar va a ser acerca de cómo ajustar el freno de mano porque el cliente se queja de que la palanca de freno de mano sale demasiado o sea se levanta mucho hola qué tal amigos que ven este vídeo en este caso estamos haciendo este pequeño vídeo para explicar acerca del mecanismo del freno de mano de un nissan centra 2014 este sistema pues es un activado a través de zapatas tipo zapatos de freno de un picado o van camioneta pero en este caso este freno es de pie es de disco y el freno de mano pues es activado a través de estas pequeñas zapatas aquí lo que vamos a explicar va a ser acerca de cómo ajustar el freno de mano porque el cliente se queja de que la palanca del freno de mano sale demasiado o sea se levanta mucho en este caso pues hemos desarmado hemos quitado lo que es el disco en la parte de atrás está lo que es la parte donde trabaja el freno de mano y en este momento vamos a proceder a instalarlo para demostrar en el vídeo de cómo es que se regula si podemos ver en la parte de abajo vamos a mover esta pieza no sé si logran ver esta pequeña regulación está acá este es el regulador del freno de mano vamos a proceder a instalar el disco vamos a instalar lo que yo le llamo la base del cálipo en donde van colocadas pues las pastillas de freno vamos a apretar vamos a apretar vamos a proceder a instalar el caliper vamos a instalar el perno en este caso pues como la mayoría de caliper con quitar el perno de abajo es suficiente para luego levantarlo y deslizarlo hacia allá para que salga luego vamos a remover este tapón beule de goma y vamos a localizar lo que es el regulador a través de este agujero vamos a girarlo ahí ya está rozando un poco más en seguida voy a aplicar en este caso ya lo apreté bastante queda enfrenado o entrampado como quieran y luego vamos a proceder un diente y queda lo que es libre este tipo de calibración es necesario que quede un poquito ajustado no por quedar ajustado quiere decir que va a quedar enfrenado luego verán cuando coloque la llanta cuanta vuelta está para que no quede enfrenado de la forma que yo lo hago es que lo hago que se aprieta y luego lo comienzo a aflojar un poco para que vaya quedando más libre voy a proceder voy a proceder a instalar la llanta voy a proceder a instalar la llanta no quede enfrenado si lo hacemos de esta forma bueno pues amigos esto ha sido un pequeño vídeo para poder regular lo que es el freno de mano a través de zapatos nos veremos para un nuevo vídeo en donde pues vamos a ver qué tipo de tips podemos recomendarles